Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los informativos de este miércoles 26 de octubre, una jornada marcada por la visita del presidente de la Junta, Alfonso Rueda, concretamente al puerto de Curusheiras, donde ha ensalzado el impulso que está teniendo el Camino Inglés, y también una jornada marcada por una multa, la del Ayuntamiento de Ferrol, por no llevar a cabo y tener una infracción en el agua del pabellón de La Malata. Esta y otras noticias les adelantamos en titulares. Comenzamos. Rueda, ensalzado el impulso que está teniendo el Camino Inglés, remarcó que se dieron el doble de compostelas en este año, hasta sumar 23.000. Declaraciones hechas esta mañana en el puerto de Curusheiras. Sanidad sanciona al Ayuntamiento de Ferrol con 3.100 euros por infracción de salubridad en el agua del pabellón de La Malata. Francisco Barea desmiente que la partida que aparece en los presupuestos generales del Estado destinada al puerto exterior sea una inversión nacional, sino el dinero que pone la propia autoridad portuaria para estos cometidos. Comenzamos este informativo hablando de esa visita que ha hecho esta mañana el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, al puerto de Curusheiras, donde ha querido ensalzar el impulso que está teniendo el Camino Inglés, donde ha dado a conocer que se han dado el doble de compostelas con respecto al ejercicio anterior, sumanda unas 23.000. El presidente de la Junta, Alfonso Rueda, ensalzado la apuesta de la Junta por impulsar el Camino de Santiago como un modelo de turismo familiar y sostenible. El éxito de Sacoveo de este ano, que fue espectacular, fue conseguir que moitísimas familias, moitísimos rapaces de toda Galicia xa non solo fixeran un camiño o algún etapa, sino que conheceran todo que o Sacoveo e que se familiarizaran con él. Son futuros prescriptores de Sacoveo, futuros impulsores, futuros animadores da marca Galicia. Esto, al final, marca Galicia o que está tirando este ano deste resultado turístico tan espectacular e, por lo tanto, creo que é fundamental que os nenos se conciencien do que o Camiño, do que o Sacoveo e, a través de él, dos valores de sustentabilidade, de necesidade de coidalo, da riqueza cultural que ten, de moitísimas cousas. Estas declaraciones las hacía esta mañana en la visita que ha hecho al puerto de Curusheiras de Ferrol a través del festival que ha organizado la Federación de Ampas Concepción Arenal. En un encuentro con los participantes, el mandatario gallego ha querido destacar que procuran fomentar también el turismo familiar dentro de las rutas chacobeas. El presidente de la Junta ha puesto en valor que este certamen escolar tuviera como protagonista el Camino Inglés, del que subrayó que cada vez tiene más adeptos. Así ha remarcado que se dieron el doble de compostelas hasta llegar a las 23.000 cuando en 2021 habían sido casi 11.000. O impulso que está collendo, o cuarto camiño xa, é un camiño relativamente novo e, por lo tanto, lle queda moitísimo percorrido e creo que nos vindeiros sanos todo indica que vai seguir crecendo o número de pederinos e que moitos, además, repiten a vez que fan os camiños máis tradicionais o camiño francés, o camiño portugués optan por novos camiños. Por lo tanto, o camiño inglés, tanto na saída de Ferrol como na saída de Coruña creo que lle queda moitísimo impulso todavía. Xa tuvo moito este ano, son casi 30.000 os pederinos que recoyan a Compostela acreditan que fixeron o camiño inglés. Seguro que hay outros moitos que non recoyan a Compostela, que tamén saíron daqui e, por lo tanto, aquí hay moitísimo potencial. O camiño, xa estamos vendo, que supón potenciación de todos os lugares por onde pasa impulsa a economía, impulsa o seu conhecimento como destino turístico creo que todos son ventasas e aquí se fixo creo que un gran traballo. El mandatario gallego tamén se refirió al albergue público de peregrinos de Ferrol que estará finalizado, señalou, a principios del ano que viene. Al respecto, Rueda ha recordado que as obras comenzaron o pasado mes de julio y ya registran una velocidad de crucero enfatizaba con el objetivo de que cuando finalicen procedan con su equipamiento. Cambiamos de asunto. Ha sido sancionado el Ayuntamiento de Ferrol por sanidad por un importe de 3.100 euros por una infracción de salubridad en el agua del pabellón de La Malata. La Jefatura Territorial de la Consellería de Sanidad en La Coruña ha sancionado al Ayuntamiento de Ferrol por el estado en el que se encuentra tanto el suministro de agua caliente sanitaria empleada en los vestuarios como de agua fría de consumo humano en el pabellón de La Malata cuyo procedimiento sancionador será de 3.100 euros de multa. Según este expediente, algunas de las deficiencias detectadas tienen que ver con la ausencia de plano de las instalaciones, falta de inspección en todos los acumuladores, ausencia de registros de revisión anual de agua fría de consumo humano y falta de limpieza y desinfección en los puntos terminales del circuito, así como el hecho de no presentar boletines de analíticas de legionela de las muestras tomadas en distintos puntos y que por todo ello esto implica que no se pueda garantizar que las instalaciones sean las más adecuadas. Además, inciden en que ante esta situación se estaría creando una situación de riesgo para la salud pública. Por lo que desde el Departamento de la Junta han calificado esta situación de grave en el pabellón de titularidad municipal, donde recordemos que estas instalaciones, entre otros, son usadas por los primeros equipos de Parrulo Ferrol, que compite en segunda división de fútbol sala, o también por el Baxi Ferrol, equipo de baloncesto, que esta temporada participa en la Liga Femenina 2. Por su parte, el portavoz adjunto del Partido Popular de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, ha lamentado esta situación, ya no solo por la multa que afecta a todos los ferrolanos, sino por el riesgo de esta situación. Esta falta de capacidad y esta falta de gestión que viene demostrando el Gobierno de Ángel Mato, desde que es alcalde de Ferrol en el año 2019, viene a dar como resultado que se ha impuesto una sanción al Ayuntamiento de Ferrol de 3.100 euros. Esta sanción se ha impuesto por parte de la Junta de Galicia, se han pedido una serie de análisis de los suministros tanto de agua caliente de uso sanitario como en los suministros de agua fría de uso humano. Se han detectado por parte de la Junta una serie de irregularidades en los suministros de agua. Asimismo, también se han solicitado una serie de pruebas de analíticas de Legionela en el pabellón polideportivo de Amalata y el Ayuntamiento de Ferrol, nuevamente, pues no ha hecho nada, no ha presentado sus boletines, no ha hecho ningún tipo de corrección en los suministros de agua y como consecuencia de esta falta de gestión, pues los ferrolanos y ferrolanas tenemos que abonar esta multa de 3.100 euros y ya no solo la multa, sino pues el riesgo que corren todos los vecinos y vecinas de Ferrol y más y cabe los usuarios de este pabellón que no saben, pues efectivamente, el tipo de agua que están usando. Asimismo, hemos aprovechado para preguntarle por el Pleno Ordinario que se celebrará mañana por la tarde, donde Díaz ha adelantado que será una sesión vacía de contenido. El Pleno de mañana, pues nuevamente, tenemos que lamentar que es un Pleno básicamente vacío de contenido, que las mociones vuelven a duplicar los puntos del orden del día que el alcalde ha decidido meter en el Pleno y como pues decidí destacar que efectivamente para este Pleno también traían una serie de modificaciones de crédito y que se han olvidado de meterlas en el orden del día del Pleno y por lo tanto irán fuera del orden del día. Por otro lado, el presidente de la autoridad portuaria de Ferrol, San Cibrao, Francisco Barea, desmiente que en la partida que se contempla en los presupuestos generales del Estado para el puerto exterior sea una inversión del Estado, sino que señala que este dinero es de la propia autoridad portuaria para acometer estas obras. El presidente de la autoridad portuaria de Ferrol, San Cibrao, Francisco Barea, ha querido responder al análisis que hacía hace unos días el alcalde de la ciudad, Ángel Mato, con respecto a la partida que destinaban los presupuestos generales del Estado al puerto exterior de la ciudad. Una inversión que quiso ensalzar el regidor Ferrolano en su análisis del documento económico nacional, pero que el presidente de la autoridad portuaria ha querido matizar y explicar de dónde procede esa partida de 28,4 millones de euros para el proyecto de la conexión ferroviaria, ya que no es una inversión que da el Estado, sino que es la inversión que hace la propia autoridad portuaria para esta conexión ferroviaria. Respecto a los presupuestos generales del Estado, quiero hacer una aclaración respecto a cómo nos influyen. Es decir, nosotros somos una autoridad portuaria dependiente del Estado, por supuesto, por lo tanto estamos en puertos del Estado y puertos del Estado declaran una serie de inversiones en las distintas zonas. Pero esas inversiones son las que los puertos trasladamos a puertos del Estado por nuestro plan de inversiones. Y ese es el dinero que nosotros, como autoridad portuaria, ponemos para hacer esas inversiones. No es un dinero que nos dé el Estado. Es verdad que aparece en presupuestos, lógicamente, porque la autoridad portuaria es del Estado. Pero a nosotros no nos da el Estado los 28 y pico millones que pone en alguna noticia que he visto. No es así. Ese dinero lo pone el puerto para hacer las inversiones que corresponden en el año. Más asuntos. El Cementerio Municipal de Catavois abrirá los días 1 y 2 de noviembre en horario de 8 a 6 y media de la tarde. El Ayuntamiento de Ferrol recuerda que el Cementerio Municipal de Catavois permanecerá abierto tanto el festivo 1 de noviembre el día de todos los santos de 8 a 6 y media de la tarde, al igual que el día 2 de noviembre, Día de Difuntos. Por su parte, ambos días se celebrarán misa a las 5 de la tarde. Asimismo, la concejal de Servicios, Ana Lamas, ha apuntado que desde el consistorio se han destinado cerca de 710.000 euros a la adquisición de plantas y flores para acondicionar las zonas ajardinadas del recinto con motivo de los Días de Difuntos y Todos los Santos. Por otro lado, la Asociación de Vecinos Deserantes va a tener una ayuda para mejorar sus instalaciones procedentes del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Ferrol acaba de conseguir una ayuda de 215.700 euros para ejecutar el proyecto de rehabilitación integral del local sociocultural de la Asociación de Vecinos Deserantes. Así lo ha notificado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En su resolución provisional incluye la intervención en el inmueble municipal entre las 405 seleccionadas en toda España dentro de la línea del primer programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos de titularidad local enmarcada dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia. A esta convocatoria concurrieron en competencia 1.065 proyectos. Los beneficiarios de las subvenciones han sido elegidos de acuerdo a criterios de calidad arquitectónica, solidez, enfoque integral, innovación y oportunidad, según ha informado el propio Ministerio. El actual local social de Deserantes dispone de una superficie de 323 metros cuadrados que se queda pequeña, dicen, para poder extender una oferta de actividades entre las que se cuentan con talleres de memoria, prevención de la dependencia, gimnasia de mantenimiento y diferentes iniciativas lúdicas para los más pequeños. Con el nuevo proyecto se aspira a aumentar la funcionalidad y la accesibilidad de las instalaciones, además de redistribuir los espacios exteriores. Y si hablamos de cultura, estamos de enhorabuena porque se amplía la exposición que se encuentra en la Plaza de Amboaje, titulada Osnosos Oceanos, estará hasta el próximo 13 de noviembre. A Fundación y a Banca presentan desde hoy hasta el próximo 13 de noviembre en la Plaza de Amboaje la exposición Osnosos Oceanos, desarrollada en colaboración con el Ayuntamiento de Ferrol y la Editorial Planeta y bajo el comisariado de Joaquín Araujo, experto en medioambiente y reputado ecologista. Con esta exposición, a Fundación sale a la calle con una aportación cultural de primer orden que aúna mensaje, belleza, trascendencia y emoción. Esta propuesta forma parte del proyecto de capilaridad cultural de Fundación que considera el arte como un instrumento imprescindible para fomentar el conocimiento y el desarrollo colectivo. Así, a Fundación impulsa la dinamización de la cultura en Galicia ampliando la oferta artística más allá de sus sedes y trasladándola a las localidades gallegas para desarrollar también en ellas las actividades de la entidad. La exposición Osnos Oceanos llena la Plaza de Amboaje con las imágenes más espectaculares de la biodiversidad marina, ballenas, lluvartas, osos polares, peces mariposa, el tiburón peregrino o una colectividad de delfines, entre otras muchas especies. Las imágenes están llenas de color y de vida en la muestra. En clave autonómica, el presidente, el consellero, perdonen, de Hacienda, Miguel Corgos, en comisión, ha explicado el proyecto de DEI de los presupuestos generales de la comunidad. O bindeiro ano Galicia contará con 12.620 millones de euros, 21 millones de euros más sobre el teito de gasto autorizado por este mesmo Parlamento pasado mes de agosto en 993 millones de euros superior aos orzamentos actuais. Estamos, por tanto, en el tercero ano consecutivo perante el orzamento más alto de la historia de Galicia. Son moitos los recursos, señorías, pero en el gobierno galego también somos conscientes de que son moitas as necesidades que deben atenderse, por lo que resulta clave acertar na súa distribución. Outra característica do noso modelo a seguir é a seración de aforro bruto. Esta seración nos permite investir máis en devedarnos menos. O aforro bruto para 2023 acaba os 1.356 millones de euros, un incremento de 511 millones de euros, o que supón un aumento superior aos 60%. Estamos no importe máis alto de seración de aforro bruto na última década. Quisera lembrar que, dende que comenzamos a preparar os orzamentos para o ano 23, tivemos claro como goberno que tiñamos que priorizar cinco líneas de actuación con múltiples plans para acompañar as familias e empresas nesta conjuntura de alza de prezos e con medidas para impulsar tamén a competitividade. Por iso, no orzamento que estou a expor están incluídas un conjunto de medidas de impulso que consideramos que precisa a comunidade autónoma, con cinco líneas de actuación cun reforzo adicional de máis de 500 millones de euros, como dicía. Son as seguintes. A primeira línea de actuación ten como objetivo apoio ás familias e ás persoas máis vulnerables. Señorías, no goberno galego somos plenamente conscientes de que temos que contar con instrumentos que nos permitan asudar máis ca nunca ás persoas que están a pasarlo mal por este incremento de prezos e que teñen menos capacidade de reacción. Como segunda línea de actuación buscamos favorecer e impulsar o aforro e a eficiencia energética en gran medida como solución estructural ao problema de incremento de prezos. Incluímos unha serie de actuacións para contribuir a ter vivendas e empresas máis eficientes e fontes de enerxía diversificadas para así garantir mellor a suministración con custes razoables. A terceira línea de actuación pretendemos implementar unha serie de actuacións que favorezan a dinamización económica nun inter de ralentización da economía como acabamos de describir. Queremos promover medidas que asuden a emprendedores, autónomos e empresarios a manter empregos e incrementar a súa competitividade nun intercomplicado. E mientras, el vicepresidente primero e consellero de Economía, Francisco Conde, ha explicado os presupuestos de sú departamento para o próximo ejercicio. É un contexto que cando se presentamos aos orzamentos da vicepresidencia primera e da Consellería de Economía, Industria e Innovación para o ano 2023 que van a ser un fondo excepcional de recursos. Recursos, en primeiro lugar, para dar unha resposta a curto prazo as necesidades que neste momento teñen as familias e a obtención empresarial. Recursos que teñen que servir para diseñar a Galicia Industrial do ano 2030 e seguir sentando as bases do crecemento a medio e longo plazo, impulsando a innovación e a transformación digital sustentable do tecido productivo galego. Esta é unha tarefa, señorías, na que le vamos recobrando esforzos desde que sufrimos a pandemia e, por iso, douxes unha primeira cifra. No que vai de legislatura, dentro do ano 2020, os orzamentos da área económica do goberno galego medraron un 69,3%, un incremento de 214 millóns de euros. Para o ano 2023, a tendencia, polo tanto, vai ser a mesma e serán 524 millóns de euros de presuposto os que vai a sextionar a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación. Unha partida que é un 12% superior a do vicente exercicio con 55,6 millóns de euros máis. Si nos centramos en os municipios de la comarca, os cidadanos de las comarcas de Ferrolterra e Eumeu Ortegal mañana podrán recibir en sus móviles un mensaje de alerta a modo de prueba así que non se asusten que non hai ninguna catástrofe. A Dirección General de Protección Civil realizará este jueves 27 de octubre en las tres comarcas además de en toda Galicia las pruebas del novo sistema de alertas a la población es alert con el que los avisos llegarán directamente al móvil de los ciudadanos afectados por una posible emergencia o catástrofe. La Comunidad Gallega forma parte del segundo grupo de autonomías junto a Extremadura y Comunidad Valenciana donde se probará este sistema testado el pasado lunes tanto en Cantabria como en Andalucía y Asturias. Así, durante el calendario de pruebas en algunos teléfonos móviles sonará un pitido de prueba con un mensaje que anunciará que se trata de una prueba y en el que avisará al ciudadano de que no tiene que hacer nada en particular. La prueba busca asegurar que los sistemas funcionan adecuadamente. De este modo la delegación del gobierno en Galicia avisa que en las terminales de los ciudadanos podrá sonar un silbido que anuncie la entrada de un mensaje de prueba del sistema de alertas de protección civil. Pero recuerdan que ante este aviso no es necesario realizar nada en especial según a Clara Interior ya que apunta que esta alerta sonará incluso en los móviles silenciados, bloqueados y en modo no molestar. Y por otro lado Narón iluminó el pasado lunes la glorieta de Freseiro para incidir en la necesidad de erradicar mundialmente la polio una iniciativa que llevó a cabo el Club Rotary Narón. El Ayuntamiento de Narón iluminó la glorieta de Freseiro este pasado lunes día 24 de octubre con motivo del Día Internacional de la Lucha contra la Poliomelitis. Miembros del Club Rotary Narón mantuvieron un encuentro con la alcaldesa Marían Ferreiro para solicitar este acto a través del cual quieren incidir en la importancia de continuar trabajando para erradicar la polio en el mundo. Un encuentro al que asistieron además de los miembros del Club Rotary Narón la alcaldesa del municipio concejales de la corporación. Y cambiamos de municipio el Ayuntamiento de San Sadurniño ha llevado a pleno este miércoles dedicar 358.000 euros a inversiones para infraestructuras y equipamientos. El Ayuntamiento de San Sadurniño cerró el presupuesto de 2021 con unos remanentes de tesorería para gastos generales que ascendieron a algo más de 1,2 millones de euros. De esa cantidad total el Gobierno local prevé incorporar al actual ejercicio 358.500 euros destinados a complementar partidas de inversiones preexistentes o a crear otras nuevas por considerar que el Ayuntamiento necesita llevar a cabo actuaciones urgentes que no pueden esperar a haber aprobado el presupuesto de 2023. Ese será el contenido principal de un pleno extraordinario convocado para este miércoles la incorporación de remanentes al presupuesto municipal 2022 se distribuirá en seis apartados relacionados con inversiones en infraestructuras y equipamientos. La de mayor importe de nueva creación estará dotada por 200.000 euros que se destinarán a la reparación integral de la Galería del Ayuntamiento. Este elemento de la Casa Consistorial se restauró durante las obras de rehabilitación del edificio reconstruyendo parte de ella y dejando otra parte de la construcción original. Las humedades y el uso de los últimos años han provocado daños que aconsejan renovarla completamente por motivos de seguridad y de conservación pero también de eficiencia energética. Y por otro lado informarles que ya se encuentra abierto el plazo para poderse inscribir en la Quinta Andaina Pasos Solidarios que organiza el Ayuntamiento de NEDA para beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Tras dos años de parón impuestos por la COVID-19 la Quinta Andaina Solidaria Pasos Solidarios por NEDA a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer se celebrará el próximo domingo 13 de noviembre. Será de nuevo un recorrido de dificultad baja de unos 6 kilómetros para favorecer la participación de entre niños y niñas y personas mayores. Partirá exactamente a las 11 de la mañana del albergue municipal de Peregrinos con el reto de lograr la mayor recaudación posible para contribuir en la labor de la Asociación Española contra el Cáncer y de la investigación contra este. Promovida por el Ayuntamiento de NEDA cuenta con la colaboración de la Panadería Santa Rita del gimnasio Zashin Sport y Protección Civil y con un padrino de lujo y showman Dani Ríos muy comprometido con la iniciativa desde sus inicios por lo que se encuentra ya aberta la inscripción a la andaina con tres puntos para formalizarla la casa consistorial los despachos en NEDA y Ferrol de la Panadería Santa Rita y Zashin Sport esta quinta edición y como novedad habrá el dorsal infantil para niños y niñas de entre 6 a 16 años con una cuota de 5 euros la misma tendrá el dorsal solidario para aquellos que deseen colaborar pero no puedan participar con respecto al tiempo seguimos la misma tónica cielos encapotados que alternarán con lluvias que estarán presentes todos los días y a partir de los próximos días empezaremos a notar un descenso de los termómetros esta semana estará marcada por la alternancia de cielos encapotados con otros con precipitaciones se esperan cielos con nubes y claros en las próximas fechas donde habrá chubascos todos los días tras las lluvias intensas de la jornada de hoy mañana destacarán los cielos encapotados que continuarán así hasta la llegada de la noche momento en el que volverán las precipitaciones el viernes vuelve a empeorar la situación ya que los chubascos persistirán a lo largo de toda la jornada y la situación continuará sin cambios a lo largo de las siguientes jornadas cuya probabilidad de chubascos al menos será del 80% si hablamos de las temperaturas serán altas para las mínimas y normales para las máximas respecto a lo habitual para este periodo con valores que en general se mantendrán sin cambios y si acaso subirán levemente por lo que mañana jueves las mínimas ascienden y se sitúan en los 17 grados y lo mismo sucede con las máximas que suben ligeramente hasta los 22 grados termómetros que comenzarán a descender levemente en las próximas jornadas les recordamos ahora en titulares las noticias más importantes de esta jornada Rueda en Salce el impulso que está teniendo el Camino Inglés remarcó que se dieron el doble de compostelas en este año hasta sumar 23.000 declaraciones hechas esta mañana en el puerto de Curusheiras Sanidad sanciona al Ayuntamiento de Ferrol con 3.100 euros por infracción de salubridad en el agua del pabellón de La Malata Francisco Barea desmiente que la partida que aparece en los presupuestos generales del Estado destinada al puerto exterior sea una inversión nacional sino el dinero que pone la propia autoridad portuaria para estos cometidos y hasta aquí este espacio informativo recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web en las redes sociales o en el canal a la carta de Youtube nosotros nos despedimos pero volvemos mañana jueves con toda la información de Ferrol y Comarca que pasen una feliz noche hasta mañana y Comarca y Comarca y Comarca y Comarca y Comarca